Siempre que vemos un Subaru, mayormente es aquí en Stuttgart Auto, porque es donde traen los juguetes raros y especiales y exóticos Y siempre son carros, incluyendo hoy mismo, vamos a grabar un carro de Subaru que van a ver el video después, aquí mismo en Stuttgart Pero hoy quiero enseñar un Subaru algo distinto, y tenemos aquí la nueva Subaru Ascent Onyx Vamos a explicarle que se debe todo eso, esta Volvo está disponible para la venta, y honestamente yo no sabía qué era hasta que me puse a estudiarla para esto Porque es de esos carros que para mí nunca le había prestado mucha atención, y además de que esta es la única Ascent Onyx Edition en Puerto Rico Así que no la había visto, a menos que estuviera aquí en el dealer y le echaba el ojo y yo contré esa baguita Y los otros días pasé, la miré y yo dije, ya, yo quiero hacerle un video a eso Así que vamos a empezar, ¿verdad? Con el nuevo rediseño de la Ascent, vamos a ver estos focos nuevos Que vamos a tener, está completo este foco, que es como una línea acá, y entonces aquí cierra para tener las señales El LED, que es el que prende durante el día, vamos a tener estas partes negras, es como parte del Onyx Package, ¿verdad? Que vamos a ver que todo esto, parrillas y todo eso es negro Y abajo vamos a tener los fog lights con este cantito, ¿verdad? Este flare negro Esto es para protegerla por si acaso la llevas a todo terreno y esas cositas, que vamos a estar hablando ya mismo de eso Porque es un Subaru, a pesar de todo Tenemos el emblema de Subaru, ¿verdad? Un poquito más grande Aquí vamos a tener los sensores para el cruise control adactivo, todas esas cositas El grill negro es parte del Onyx Package, como ya mencioné Al igual que el Arrow 20, color negro, ¿verdad? Eso es parte del Package también Y pues tiene unos frenos en las cuatro ruedas, ¿verdad? Tiene unos drum brakes en las cuatro de estos Vamos a abrir aquí rapidito para enseñarles el motor, porque el motor es un motor que conocemos bastante bien, ¿verdad? Que es el 2.5 litros, 4 cilindros flat turbo de Subaru Entonces van a notar que estas entradas que tienen aquí son funcionales El aire va a entrar por aquí, por esta parrilla Se va a meter aquí en este plástico, como pueden ver, ¿verdad? Entonces el plástico va a redirigir el aire por esta salida de aire como tal en plástico y en goma Hacia el intercooler que está encima del motor Eso es bien emblemático de los motores EJ de Subaru Que el intercooler va a estar por encima Para entonces ese aire frío pase directamente al motor Para generar unos 260 caballos de fuerza y alrededor de 270 libras de pie torque Que están súper buenos para un carro tan grande, ¿verdad? Y curiosamente esta SUV compite contra lo que es la Kia Telluride Que ya vimos una aquí en la página Que la Kia Telluride es V6 aspirada Esta es cuatro cilindros turbo Así que vamos a ver que es más eficiente que la misma Kia, ¿verdad? Ahora vamos a movernos hacia la parte de atrás Vamos a ver por acá por el sol Vamos a ver que también tenemos la cámara 360, ¿verdad? En los mismos retrovisores vamos a tener la camarita justamente ahí abajo Tenemos los racks para montar bicicletas o lo que sea que quieras montar por allí Como parte del Onyx Package vamos a seguir, ¿verdad? Toda esta parte plástica sigue hasta acá para proteger los bumper cuando la lleve a todo terreno Vamos a ver el spoiler negro El foco nuevo de Subaru aquí atrás Con esta línea negra, ¿verdad? Parte del Onyx también Vamos a ver Ascent Onyx Edition, ¿verdad? Que ahí lo vamos a tener Y entonces cuando yo le doy aquí Se me perdió el botón por un momento Va a abrir entonces el baúl que Tenemos una tercera fila de asiento que también baja para que tengas más espacio en el baúl Así que no es esto solamente Sino que expande al momento que baja en la tercera fila de asiento Pero la tenemos arriba porque se las quiero enseñar ahora cuando pasemos al interior Sistema de sonido Harman Kardon Que eso lo podemos hablar ahorita Para cerrar el baúl Con el simple hecho de presionar un botón Él cierra Y ahora sí vamos para la parte de atrás rapidito Para luego pasar para la parte del frente Y luego un pequeño test drive a ver cómo maneja Vamos a ver aquí para moverla Tienes que, entiendo que es este No, entiendo que es este Exacto Aquí, entonces nos vamos a trepar Y cruzamos hacia la tercera fila Verdad, este asiento está echado bien para atrás Lo puedes echar bastante para el frente Entonces aquí levantas el headrest Y puedes ir aquí cómodo, ¿verdad? En la parte de atrás, en la tercera fila como tal Es más o menos del mismo tamaño de las otras SUVs que hemos probado de esta categoría Este, incluyendo las Toyota, las Hyundai, las Kia Este, este asiento sigo un poquito más para el frente Para ello tenemos más espacio aquí Y ya está Y entonces en la parte del medio, ¿verdad? En la segunda fila Vamos a moverla aquí Vamos a dejarla aquí rapidito Ahí está Y vamos a ver que tenemos Los Captain Shares, ¿verdad? Que entiendo que esto es una opción Como tal de la Ascent Esto aquí lo puede Es como la onda Que lo puede Encaja Y entonces Ahí quedó Lo puedes tener aquí, ¿verdad? Vamos a tener el sistema climático justamente aquí Con estos asientos que calientan Un Fast Charger, ¿verdad? Dos Fast Chargers Básicamente el USB-C Y el USB regular Y entonces en la parte de abajo Abres aquí Y tenemos los Cup Holders, ¿verdad? Que están en el piso Son cuando You reached out Y los coges, ¿verdad? Sencillo Pero nada Vamos ahora a la parte de al frente Para prender el cajo Prender el aire Porque como pueden ver Estoy sudando Así que vamos a prender ese aire Vamos a hablarle aquí Y luego vamos para un Tesla Gracias a estos garotos Donde está disponible para la venta Aquí en los interiores Ya la prendí Ya le prendí el aire Tengo el aire dándome en la cara Así que perdonen Si el micrófono se afecta un poco Pero la realidad es que Ya pueden ver No estuve ni 10 minutos afuera Ya estaba sudando Porque la temperatura Está bastante caliente hoy, ¿verdad? Yo estimo que está en los 90 y pico Y no son ni las 11 de la mañana Vamos a ver Que en el Onyx Package ¿Verdad? En la Onyx Edition En el interior Vamos a ver todo el bordado Con este color como bronce Y las butacas Van a calentar ¿Verdad? Tienen calefacción Y son completamente en cuero Y a un color específico Para esta edición ¿Verdad? Este en el interior No lo vas a encontrar En otras ediciones Al igual que en el guía Van a ver que el bordado También es ese color bronce ¿Verdad? Que estaba mencionando Este Vamos a tener también Para controlar el volumen En mano izquierda Y controlar todo lo que tiene que ver Con el cruce control a mano derecha En la puerta También vamos a ver El emblemático Stitching ¿Verdad? Como color bronce Bien chulo Con los memory seats Y buenos materiales también Como que se siente De alta calidad Aquí adentro Honestamente Entonces aquí una vez Están montados En la ASEN Ya hablé del guía Así que vamos a ver el clúster Que lo están viendo en pantalla Es el mismo que vemos En los WRX Y en otros productos de Subaru Con la revolución a mano izquierda Y las millas a mano derecha En el mismo medio Entonces vamos a tener Para controlar la energía De ver diferente información Este Como la cajetera que va El compás El radio Este Las piezas de las gomas El tiempo que iba guiándolo A todas esas cositas Ver la información básica Pero Donde esta Huawei va a brillar Va a ser en donde mismo El nuevo WRX Que grabamos aquí en Stuttgart Brilló para mí Y es en la pantalla ¿Verdad? Es una pantalla de 12 pulgadas Parece un iPad En el mismo medio del carro Pero es Súper buena Al momento que tú le tocas Ella responde Tenemos información Como el mapa El radio La música El media como tal El teléfono Las aplicaciones Información del carro El display para apagarlo Y prenderlo Vale mode Cabin connect ¿Verdad? Que estas diferentes Tecnologías nuevas Que tiene Subaru como tal El cabin connect Van a notar que Si yo estoy aquí En la primera fila Vamos Espérate Quiero Quiero hacer la demostración Bien Estás guiándolo así Pegadito al frente Y no ves hacia el frente Y va La 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 Y tienes a tus nenes O a tu hijo O hija ¿Verdad? Puede ser cualquiera De los dos Jugando con su primito Sus amigos En la tercera fila Allá atrás Bien lejos Te vira Y dice Mira nene Estás ya quieto No lo tienes que hacer Porque simplemente Le das el cabin connect Y ella va a tener Unos micrófonos Entiendo que están aquí ¿Verdad? Por aquí Que al momento Que tú haces esto Le puedes decir Mira por favor Cállate Y eso se lo va a reflejar En la última fila De asientos Acá Porque Porque eso lo que hace Es que tiene unos speakers En la parte de atrás Cosa de que los que están atrás Se pueden comunicar contigo Y tú te puedes comunicar con ellos Y no tienes que gritarle Vas a tener también Para controlar el traction control Como tal Tenemos entonces El sistema climático Es dándole donde dice La temperatura Te va a abrir entonces El sistema climático En la misma pantalla Pero la temperatura Como tal La puedes bregar con unos botones Fuera de la pantalla Tenemos el volumen El tune del radio normal Los warnings de los airbags Y todas esas cosas Están en el mismo panel Si bajamos Vamos a tener aquí Como un pequeño storage ¿Verdad? Para guardar cosas Voy a poner mi celular Para que tengan una idea Del tamaño En realidad no creo que se vea Porque yo no lo veo Este Pero si Ahí van Van a ver más o menos El tamaño ahí Y aquí vamos a tener Un 120 ¿Verdad? Un plug 120 Si quieres conectar Algún cargador o algo así Pero hablando de cargador Aquí vas a tener dos USB Vas a tener un auxiliar La cámara con el view ¿Verdad? Que al momento que no le de A este botón ¿Qué va a hacer? Va a prender entonces Las cámaras Que como pueden ver ahí Tenemos una cámara 360 Que la puedes mover Como tú quieras Y entonces van a ver ¿Verdad? Los otros carros Que están aquí disponibles En Stuttgart ¿Verdad? Como las Highlander La BM La Cherokee Entonces eso va ahí Mira la Mustang atrás ¿Verdad? La Mustang no está a la venta Pero si todo lo demás sí Este Eso va a ser el view De la cámara La transmisión es una CVT ¿Verdad? Es la misma que vamos a ver En el WRX nuevo Pero está programada Para comportarse Como una automática regular Eso vamos a ver ahorita Cuando la saquemos Al Tesla Que quiero explicar unas cositas Con el Paddle Shifter Si yo le doy al freno Y pongo la transmisión En reversa Me va a abrir entonces La cámara trasera Con la cámara 360 Y en la cámara 360 Pueden ver Que mientras yo Le doy al guía Ella me mueve Las líneas Para yo saber De dónde ¿Verdad? Para dónde va El carro Eso fue bien útil Sacando el carro De ahí Justamente al lado De esa Hyundai Estaba tratando de sacarlo Y es un espacio Bastante pequeño Por una guagua grande Pero literalmente Con la Simplemente poner la cámara Y yo mirando la cámara De una salió de lo más bien Y ahorita Cuando la vaya a entregar Confía en que voy a hacer lo mismo Cámara Entramos Y nos fuimos ¿Verdad? Es mucho más fácil Esas cámaras Para este tipo de carro tan grande Son bien útiles Tenemos el freno de emergencia Justamente aquí Que es electrónico Los dos co-holders Aquí tenemos para guardar cosas Bastante grande también ¿Verdad? Tenemos ahí bastante espacio Para guardar Una que otra cosita Vamos entonces a dar una vuelta ¿Verdad? Gracias a Stuttgart Auto Por la oportunidad Nos está disponible Para la venta Esta guagua ¿Verdad? Ahora ya estamos aquí En la Ascent Onyx Edition Primeras impresiones Lo primero que noté Es que se siente Mucho más pequeña De lo que es O sea Cuando la estás manejando Sí sé que estoy en un SUV Tres filas de asiento Que compite contra estas otras Que son gigantes Pero una vez la estás manejando Yo me echo un poquito más para atrás Me puedo echar un poquito más Y bajar un poquito acá Este Pero una vez la estás manejando Honestamente Siento que estoy En un carro Mucho más pequeño ¿Y a qué se debe esto? Voy a empezar por el rack ¿Verdad? El steering rack como tal Es sumamente liviano El guía está ¿Verdad? Pues bastante asistido Porque ellos saben Que el cliente de este carro No necesariamente Es el mismo cliente Del SDI Por ejemplo Del BRZ Es un cliente Que quiere estar tranquilo Guiando una SUV familiar Cómoda Y pues Por eso es que el steering Es electrónico Y es sumamente liviano O sea No tienes que hacer Ni que hacer fuerza Para que ella Gire Y lo más brutal Es que Al tener el motor Con tanto torque ¿Verdad? Casi 300 libras de torque Al ser turbo Flat Tienes más balance El balance del carro Está abajo Gracias al motor ¿Verdad? Como no es un motor V Es flat Ellos lo acomodan más abajo En el chasis Pues se siente que maneja Mucho mejor Más el power No la sientes vaga Le das al acelerador Ella responde Y la tengo en normal No la estoy guiando En ningún modo deportivo Ni nada de eso No se lo puedo cambiar Aquí arriba Exacto Ahora mismo está en normal Porque los otros dos modos Que tenemos Es para la tierra Y para la nieve Y para la nieve Bien profunda Y para el lodo ¿Verdad? Que mayormente La vas a estar usando en normal Este Pero Todos esos factores Más por encima Lo que no he hablado En el video Y seguramente Los fanáticos de Subaru Ya empezaron a comentar Y joder Como tú no vas a comentar Eso en un video de Subaru Es el sistema All wheel drive simétrico ¿Sabes? Para mí Los mejores sistemas All wheel drive Que hay en el mercado Es el de Audi Y el de Subaru Eso No hay Ningún tipo de negociación Ni brake Tengo varios seguidores ¿Verdad? Muchos de ustedes Tengo amistades Que viven allá afuera En Estados Unidos En estados que están nevando La mayoría del tiempo Y me han hecho la pregunta Joder ¿Qué carro me recomiendas? Estoy buscando Este carro Y yo Pues no te compré eso Porque eso es front wheel drive O es rear wheel drive Y cuando vayas para la nieve Pues va a ser un poquito difícil Ah pues ¿Qué me recomiendas? Miren Si me han escrito Me pueden validar en los comentarios Siempre digo Comprate un Subaru Así que vamos a ver Cómo manejar esto Oye La transmisión CVT De este carro Que era un punto Que quería tocar también Ellos la programaron ¿Verdad? Le hicieron una calibración Para que se sienta Como una automática Así que Puedo darle a los paddles Responde rápido O sea Le doy al paddle No tengo que esperar Medio segundo Para que entonces El baje cambio La responde bastante rápido Y cuando le doy Tiene Él disfraza la CVT En otros carros CVT Cuando tú le das Al acelerador Y le das al paddle No vas a sentir Que él tira el cambio Tú lo que vas a sentir Es Y sigue así pegado En esta No En esto tú sientes Que él le No sé si es que Le cortan un poquito La gasolina O el cambio No sé Tiene que tener Alguna magia En la programación Porque no es en el hardware Es en la programación Que te sientes Como si estuviera Tirando el cambio El truco es mantenerla Yo sé que El truco es mantenerla Cada 30.000 40.000 millas Uno le hace Su mantenimiento Y dura Lo sé En casa tuvimos Un carro CVT 127.000 millas Nunca dio problema ¿Por qué? Porque le dábamos Los mantenimientos Ahora si te lo das La transmisión CVT Como cualquier otra Transmisión normal Y no le haces nada Vamos a seguir dándole Por ahí para abajo Pues sí Se te va a romper Pero nada Esto fue la Subaru Ascend Onix Honestamente Me gustó Como que no me esperaba mucho Como comenté al principio del video No era una boba Que yo le estaba echando el ojo Hasta que la vi Y fue como Capo es contra Vamos a probarla A ver Y honestamente Se siente sumamente bien Lo más que me sorprende El fact Que la puedes guiar Como una pequeña SUV ¿Sabes? Casi siento que estoy guiando Algo del tamaño De una RAV4 Pero miro para atrás Y veo ese espacio gigante Con las tres tiras de asiento Y todo eso Si es como que Espérate Esta va por más pequeña De lo que se siente ¿Verdad? El manejo de verdad Que está Bien chulo Bien chulo Así que si les interesa Me dejan saber Está disponible en Stuttgart Auto Está marcada en $63,000 Pero la realidad es que Eso es negociable ¿Verdad? Así que pueden venir Y la ven La prueban Si les interesa ¿Verdad? Que es tremendo Tremendo producto Así que gracias Stuttgart Auto Por la oportunidad Gracias a ustedes Por ver el video Y nos vemos en el próximo Cuídense Hay que darle las gracias A los clásicos UM Distributors ¿Verdad? Donde van a encontrar Todos los productos Que ustedes necesitan Para el cuidado De sus carros Ya sea Jabones Shampoo Máquina Los pads Las toallas Los pinitos de olor Todo lo que necesiten Para su carro En esa tiendita Que está ahí Lo van a encontrar Aquí en Trujillo Alto Así que cualquier cosita Me dejan saber Quiero agradecer también A nuestra gente De Inventario360 Gracias a ello Nosotros tenemos Nuestro website Que se llama Supercarspr.com Donde vas a ver Toda nuestra gama de video Y la mayoría Del inventario Que tenemos disponible Para la venta Ahora mismo de carro Así que si tienes un dealer Eres un vendedor O algo Y quieres una plataforma Online bien buena Inventario360 Es la gente Que te pueda ayudar En eso